Hablemos del amor Las horas y los días y hablemos del amor una vez más Hablemos de mi amor y de tu amor De la primera vez que nos miramos Acércame tus manos y unidos en la sombra Hablemos del amor una vez más ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver la realidad Hablemos del amor una vez más Que es toda la verdad de nuestra vida Hablemos del amor una vez más ¿Qué nos importa? Aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver Que nos importa No hagamos caso de nadie Y hablemos de amor De nuestro amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.